¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Car, G2A Pay. Y además si compréis las skins con Traylor se guardará en vuestro inventario de la página, por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí que sí, vamos al lío chicos y chicas, vamos a ver el primero de los clips en un mapa que desconozco... Uh, se acaba... espérate, se acaba de cargar a 5 personas con la mag de 3 cargadores. Es que lo vamos a ver 3 veces, maravilloso el juego alrededor de la caja. Eh, buenos hops con el scout y muerte. Bueno, hops, buenos saltos. Ya sabéis el bunny hop. La suerte de la gente. Un 4K de locos, vamos a ver ahora. Coño, lo que estoy flipando es cómo le va tan bien de FPS al tío este. Yo en mi vida he logrado 300 FPS estables. Uf, hostias. La verdad es que ahí se ha pegado el 4K del horror. Muy, muy buena jugada. Vale, y ahora dice apps. Supongo que se refiere a que va a matar a todos en la zona de apartamentos. Ahí le tira el molly. Vale. Bueno. Vale. Ah, se ha llevado una doble. Con ayuda a otro. No sé si se va a llevar a alguien más. Pero desde luego el trabajo ya está bien hecho. Se va a llevar a este de apartamentos. Tan solo le queda uno. ¿Se lo quitarán o no se lo quitarán? Eso sí. Yo normalmente cuando disparo por ahí no sé cómo. Pero acabo muerto. Y la gente se hace dobles triples de todo. ¡Puedo retirarme! Dice el compañero. Vamos a ver. Ok, hace un no-scope. Situación de 1 para 3 ahora. Bomba plantada. Vale. ¿Por qué? ¿Por qué se hace otro no-scope saltando? No he entendido nada de eso. Le va a acuchillar. Se hace colateral. ¡Se hace colateral con un 3! ¿Pero por qué estaba todo el rato haciendo 360? No, pues 90 puede ser útil. Bueno, a ver. Las cosas como son. O sea, para empezar a jugar este es el arma que os recomiendo. Y bueno. Si están todos de frente y abren la puerta te llevas ese 4K tan maravilloso. 20 horas en CSGO y ahora me puedo retirar. Todo el mundo se quiere retirar. ¿Qué me está contando? Vale. Vamos a ver. Carencias. Mata al primero. Tiene la scout. Va a ser algo como el de antes, ¿no? Algo hiper loco. Mata al segundo. Un flick que no puede hacer ni simple y zaibu juntos. ¡Un Kobi! En este caso matando a 3 personas. Me parece que hay un logro, ¿no? De matar a 3 personas con la granada. ¿Vosotros lo habéis conseguido? Sin lugar a dudas. Uno de los logros más difíciles de juego. Bueno, ahí se lleva la triple junto a ese disparo de AWP. Lástima que le han robado la kill. Me hago 6 kills en una ronda. Vamos, que un compañero acaba pillando. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vale. Uno ya está en la zona de rojo. Vale. Quema a uno. Mata a otro con la granada. Mata al tercero. Perfecto. ¡No! Se ha hecho una triple. ¡Una triple! Estoy flipando. Yo esa triple la cojo, ¿eh? En fin. Smuja se mete con simple en medio de la ronda y simple la cuchilla. ¿Cómo? A ver. Smuja le ha llamado Brother Warzone porque simple está estimeando. Y simple le dice, si no me ganas con una pérdida del 10% de paquetes. Eh... Flipas. Y Smuja le dice, eres estúpido, no me hables. Supongo que en tono jocoso, ¿no? Me lo dice un jugador de tier 3. ¡Y la cuchilla! ¡Y la cuchilla! ¡Hostias! ¡Hostias el simple! ¡Hostias el simple, tú! ¿Le está oyendo? ¿Le está oyendo? Bueno, Smuja está un poquito ciego. Y encima, ahí, un poquito de carencia, ahí. Es que tiene... Ha dicho que tiene 10% de pérdida. Le debería haber matado a cuchilla, a Smuja. Tier 4. ¿Qué iría a decir? Esto puede ser de las mayores humilladas que he visto en mi vida. En fin, chicos y chicas, después de ver esto, vamos a la segunda sección. Hora de reírnos, hora de pasar un buen rato, aunque después de verlo de simple va a ser complicado superarlo. El primer clip dice, guante. Vamos a ver qué es lo que pasa. AWP en mano. Acabe de ver al de escaleras. Y era a cuchillarle. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Le está esperando. Le pega el no-scope. Se cambia de posición. Le pega un... Ese tío no tiene casco. ¿Pero qué estás haciendo? A lo mejor se pensaba que era terrorista. Que a veces... O sea, ¿alguna vez os ha pasado que seáis de un bando u otro, veáis al del bando del enemigo y digáis, es compañero? A mí me ha pasado. Tengo que reconocerlo. Spray control. Vamos a verlo. Carencias. Carencias es lo que acabamos de ver. Fui absolutamente derrotado por el bot Mou. Bueno, dice Obligating, que es como desintegrado, ¿no? Es lo que hace Exodia, ¿no? Si habéis visto Yu-Gi-Oh! La traducción es... Tal cual, por cierto. Menudo que la ha metido. Lo siento por sacar mi lado otaku. ¡Michael Jackson, eres tú! Vamos a ver. ¡Eh! Pues tiene buenos pasos la gallina, ¿eh? Vamos a verlo repetido, fijaros. Moonwalk se llama, ¿no? Muy buenos pasos aquí de la gallina. Y último clip. Antes de acabar el vídeo. Cómo los profesionales lanzan smokes. Vamos a verlo. Vale. Vale. Bueno, aquí se ha flipado un poco. Y se coge el transportador. Tengo que ser sincero. No he usado un transportador en mi vida. Y dice... 76 grados de eso. En fin, chicos y chicas. Esta es la última de todo el bueno. Nos despedimos por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.